Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un tutorial así como que Lo vi y dije Tengo que hacer Tenía que mostrárselos porque es Como que me quedé impactada Con el efecto de eso que les voy a mostrar ¿Quién no tiene granitos? O sea, ¿a quién no le sale A veces un granito así como que Oh, de la nada? Bueno, a mí me ha pasado Y tengo la solución para que ese granito se disimule O prácticamente desaparezca ¿Qué fue lo que vi? Y fue como que dije No, esto tengo que mostrárselos El color verde Neutraliza o disimula mucho el color rojo Lo que hace color verde es opacar el color rojo Es como que Lo neutraliza y es Wow, genial Hace que el granito Prácticamente ni se note Entonces yo les voy a enseñar cómo hacerlo Para que bueno, cada vez que aparezca Ustedes, tanto chicas y chicos Puedan salir de este apuro Así que bueno, he acercado el zoom Para que puedan ver Yo tengo aquí Un ronito que me ha salido Y que es lo que les voy a enseñar Cómo ocultarlo Este es el color verde Es un color El color verde que voy a usar Este de acá, ¿ven? Es el color verde que voy a usar La brochita que usen Tiene que ser Única para esto O sea, luego la tienen que lavar No pueden estar repitiendo la misma Porque acuérdense que esta área Es un área, por así decirlo, infectada Y no pueden luego usar esto para sombras O sea, esto únicamente lo van a usar Para cubrir sus granitos Entonces voy a tomar un poco Del verde Y me lo voy a poner En el granito Y voy a empezar a moverlo con mi dedo Bien, una vez ya Cubrieron con el verde Y se ayudan con el dedo Alrededor les va a quedar Tal vez un poco manchado Y pueden sacar un poco Con esta esponjita Ok El granito ya está tapado con el verde Y no sé si se darán cuenta Pero ya no está muy Uy, muy fuerte el color Entonces el otro paso que van a hacer Es usar su corrector de ojeras Su corrector Van a tomar un poco Y van a pasárselo Ahí Encima Con el corrector Se lo pasan encima Y miren, prácticamente desapareció El corrector No lo saquen mucho con esto Porque la cosa no es sacar Lo que ya pusimos abajo Sino solo difuminar Así es Ya casi no está Y ya al final Lo que van a hacer Es ponerse Una base Líquida Me la aplico Y Solo difumino encima Así Y miren ya casi no está Voy a hacer lo mismo Voy a hacer lo mismo con el de acá Entonces Y tampoco Y tampoco Se dan cuenta No he coloreado mucho con el verde Solamente es pasarle por encima Y pigmentar ligeramente El siguiente paso Es usar tu corrector de ojeras Ponértelo encima Ahí sí ya casi desapareció Por así decirlo Y no arrancar Sino solo difuminar Con la esponjita Para finalizar Cogen su base líquida La ponen en el lugar Donde fue Y nuevamente con esto Con toquecitos Difuminan La zona No les voy a decir Que no va a quedar Como que El El bultito De granito Pero ya no va a estar rojo Y encima Se pueden poner Su otro tipo de base Se pueden poner Los polvos Y ya Esto cambia ¿Ven? Y ya O sea No se nota No se nota nada Entonces ya finalmente Se terminan por cubrir Todo su rostro Con sus polvos Recuerden que Esta esponjita Se tiene que lavar También seguido O usar otra Y pues miren Como me quedó Casi Ni se nota Ni se ve Solamente se ve Como que Un poco Y ligeramente Pero casi nada Entonces chicos Es un truco Súper súper útil Los chicos También lo pueden hacer Así que nada A pedirle a sus mamás Que les presten Color verde Y corrector de ojeras Los chicos Nada más Nosotros nos ponemos base Nos ponemos otras cosas Pero De verdad Hasta los chicos Lo pueden hacer A ver si se animan No sé Así que bueno Espero que les haya gustado Y úsenlo Hasta en el colegio Pueden usar esto Si yo hubiera sabido esto En la época del colegio Créanme que lo hubiera usado Pero ahí está Así que bueno Cual Toda la información De los productos que he usado Los dejo en el link De información Y En mi blog También les dejo Exactamente el color verde Que usé Para que sepan cómo hacerlo Pero es un color verde Mate Un verde oscuro No un verde chillón Como el de las cortinas No Un verde oscuro Mate O incluso con brillitos La cosa es que El color verde Neutraliza el rojo Así que bueno Chicas Los dejo Un besito Nos vemos Bye Bye